¿Sabías que la H suena? 2000 HES Con el Cáceres Como HES Petit negros unidos son Cáceres 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 Dos minutos de despejismo al inicio del partido que luego un equipo muy superior al nuestro en todas las facetas del juego tanto en ataque como en un acierto increíble también propiciado por nuestra defensa muy blanda desde el inicio no hemos estado creo que en el partido en ningún momento en el tercer cuarto hemos tenido una pequeña reacción de un poco de carácter de subir un poco de indicidad pero bueno en letras generales yo creo que un equipo bastante muy superior al nuestro mucha calidad nos metían fácil nosotros muy muy blandos en defensa y bueno han conseguido romper el partido pronto y luego ya pues hemos tenido que remar contra corriente y al final pues clara derrota sin excusas un equipo muy superior y nada pues a seguir trabajando y a pensar en el próximo partido Preguntas por favor ¿Se veía el nuevo equipo asignado a lo largo del partido? Sí, yo creo que no hemos salido con la mentalidad suficiente para afrontar este tipo de partidos ¿no? Fuera de casa, en Cáceres un aspirante al título a subir directo en playoff hecho para subir y tienes que afrontarlo con una mentalidad muy fuerte trabajar duro en defensa y nunca hemos estado en partido nunca hemos defendido bien a sus tiradores ni hemos podido parar a Montañana adentro y al final nos metían muy fácil y luego ya cuando han cogido pues después de tres o cuatro triples seguidos que nos han metido y han cogido la renta pequeña pues ellos han jugado muy a placer muy fácil y nosotros pues eso pues querer y no poder ¿no? querer y no poder sin sensaciones en todo el partido y al final pues así contra un equipo con tanto talento y que se ve que está trabajando más muy complicado ya no ganar el partido sino intentar meterse en el partido ¿Qué te pasa al equipo fuera de casa? Bueno, no sé yo a ver, hemos ganado solo uno fuera de casa pero también es verdad que hemos competido muchos ahora perdimos después de dos prórrogas en Palma también yo creo que desde el inicio de temporada llevamos un lastre ahí de perder partidos ajustados y que nos pesa nos pesa mucho luego pues hemos viajado en el día pero tampoco es excusa ¿no? al final 7 horas de gol pero bueno, venimos aquí con la misma ilusión y con las mismas ganas en Castellón sí perdimos claro aquí también pero bueno, yo creo que el equipo ha competido es verdad que no conseguimos ganar ¿no? ese puntito extra igual nos falta fuera de casa de ganar igual que igual lo que nos da la afición en casa ¿no? nos falta pero bueno no creo que haya excusas a la derrota no no trabajamos bien nos cuesta todos los equipos en casa aprietan todos Ávila todos Ávila que es muy complicado ganar aquí en Cáceres también en Castellón también todos los equipos en casa incluso nosotros aprietamos mucho con lo cual está difícil ganar fuera de casa y la verdad que bueno pues igual nos falta un poco de un poco de de sentirnos ¿no? un poco de tener buenas sensaciones fuera de casa que en casa pues arropados de la gente igual aprietamos más y somos más más constantes en el trabajo y fuera de casa pues nos cuesta bastante más en el caso de la diferencia entre la primera vuelta es muy diferente entre la primera vuelta sí yo creo que ha hecho cambios buenos para el equipo ¿no? se ve que están jugando con como más bloque mucho más mover de balón jugar menos individualista igual ¿no? se ve que el equipo está hecho ha fichado a Montañana a Racocevic a Duanev gente que con mucha calidad con mucha experiencia y al final se ve un buen bloque además en defensa apretan bastante más y yo creo que muy muy diferente ¿no? sin ninguna duda una aspirante al título por calidad por juego también hoy lo han demostrado que que con muy con dejarles con un poco unos minutos de solos a los tiradores las meten y dejando a Montañana el uno contra los costados las meten con lo cual yo para mí uno de los mejores equipos de la Liga ya lo dije al inicio de la temporada y ahora lo mantengo de la Liga y ahora lo han visto con la Liga de la Liga y ahora lo han visto de la Liga que de la Liga se le gustó así que que de la Liga se le gustó una plantilla el colegio y que se le gustó y y se le gustó Gracias.